Estamos acá en el Digital Summit 2015. La verdad es que estamos muy contentos, ha tenido una convocatoria brutal. Fueron más de 550 inscritos y ha sido un gran día. Hay tres puntos principales que hablábamos acerca de lo que hemos aprendido del ecosistema chileno. Primero, en Latinoamérica no hay adquisiciones. Por ende, los negocios tienen que tender más hacia la venta que hacia la tracción. ¿Y por qué? Porque cuando un inversionista pone dinero en un negocio que tracciona, está esperando que una gran compañía la compre. Y como acá no hay esas compras, lo único que pueden hacer es tratar de mostrar modelos de negocios que hayan funcionado. En segundo lugar, la vara está subiendo. Cada día es más difícil encontrar una encubadora, una aceleradora con una idea. Hoy día tienes que tener las primeras ventas, tienes que tener un producto lanzado y eso obliga a los emprendedores a crear productos mucho más profesionales y tecnológicos. Y en tercer lugar, está el tema de que en Chile hay un fuerte dominio de nuevas tecnologías, de formalidades y facilidades para hacer operaciones. Y Chile está en un muy buen momento para atraer a otros países. Chile hoy día es un gran trampolín para el mundo internacional, pero el emprendedor chileno tiene que aprender a tener visión latinoamericana más que solo chilena. Somos muy pocos. Hay 100 millones de conectados entre Chile, Argentina, Brasil y Colombia juntos. Por ende, necesitamos tener un espacio en el cual los emprendedores trabajen más coordinadamente a través de toda Latinoamérica. El digital 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 es muy interesante, sobre todo para la gente que quiere innovar, que quiere impulsionar en nuevos ámbitos del área digital. Así que estoy muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Sergian, soy emprendedor y me parece que el Digital Summit con mi gente va a ser una gran oportunidad para conocer la perspectiva y el enfoque que tienen los fondos de inversión para poder focalizar nuestros proyectos y nuestro pitch. Una vez que salgamos a buscar plata para poder ejecutar nuestros proyectos.